2000 Con el Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Buenos días, nada, simplemente que Corroborar que hemos ampliado el acuerdo que teníamos con el Cáceres Para nuestra colaboración Llevaremos allí nuestros coches durante los partidos que hemos estipulado Y nada, es un placer volver a estar por segundo año consecutivo ¿Puede ser con un número de partidos definido? En este momento vamos a poner durante 8 partidos los vehículos allí Y nada, es lo que pertenece a nuestra colaboración El contrato que hemos establecido entre los dos Supongo que es importante también que se impliquen y se involucren a las empresas cacereñas Pues sobre todo porque en Cáceres tenemos poquitas cosas y lo que tenemos tendremos que mantenerlo Entonces deberían de la empresa implicarse con el deporte Yo te voy a decir que muchas gracias porque necesitamos a todas las empresas que nos apoyen Aunque sea en la mayor o menor medida Siempre es bueno para que el club siga creciendo Y vuestra colaboración para nosotros es importantísima en todos los sentidos Estamos viendo otras cosillas que hemos estado hablando antes Que a ver si salen pues daríamos ya la noticia de lo que puede salir Y nada más agradecerte la colaboración porque toda la curación es buena para el club para seguir creciendo Esperemos seguir bastantes años Bueno, buenas tardes a todos Os informo un poquito de cómo ha ido la semana y del equipo de Coruña Bueno, sabéis que no hemos podido contar durante la semana con Paul Quiero hacer hincapié en este pequeño problema para dejar un poco las cosas claras Y es, sufre una lesión que en un principio no parecía que revistiera una especial importancia Pero se nos ha ido complicando No porque sea excepcional esa complicación Puede pasar y de hecho pasa con cierta asiduidad Los plazos de la recuperación se han ido alargando Y se está tratando al jugador Se le están haciendo una serie de pruebas Y necesitamos un poquito más de tiempo El lunes, martes se le realizará otra prueba En la que nos dirá en mayor o menor medida Los plazos en los que podría ayudarnos Entonces simplemente no hay ningún misterio ni nada El chico está trabajando bien Tiene una tremenda ilusión por incorporarse Pero no podemos precipitar los plazos de entrar al equipo Porque no queremos una recaída Y posiblemente, pues seguramente el martes o el miércoles Ya estaremos en condiciones de ver si Cuando va a poder entrar Por lo menos en la cancha A empezar a trabajar No a trabajar con el equipo Pero sí a mantener una recuperación mucho más activa Que le permita entrar en cancha Y por lo demás la semana ha sido Bueno, la verdad es que estamos entrenando bien No tengo problemas en cuanto a la intensidad En cuanto a que los jugadores estén implicados A la hora de entrenar Estamos entrenando a buen nivel Y espero que eso se pueda reflejar En el partido de Coruña Que es un rival especialmente duro Un equipo hecho para jugar play-off seguro Y con la incorporación de Monaghan Quizá posiblemente incluso para aspirar a algo más Con un entrenador conocido en Cáceres Con muchísima experiencia Que sabrá buscarle los resortes a su equipo Para que esté en el lugar Donde en un principio pensaron estar Sí, es cierto que han tenido un inicio dubitativo Normal, cuando se crea un equipo Gente nueva, entrenador nuevo, ciudad nueva Pero seguro que Gustavo lo ha solucionado Ahora anímicamente se le ve mejor El hecho de haber ganado estos dos últimos partidos Y la llegada de Zach Le ha revitalizado Y ahora es un equipo tremendamente competitivo ¿Cómo cambia el equipo con Monaghan? Bueno, posiblemente un reparto de roles diferente Pero sí es cierto que a Gustavo En muchos momentos le gusta jugar con dos bases Y más base de las características que tienen Porque ahora mismo cuentan Con posiblemente el base con mejores números de la liga Que es Jorge No solo en un tema de puntos Sino que está aportando rebotes, asistencias Se une Zach Monaghan Que ya sabemos que es una de las estrellas de la liga May Torres Que es un jugador que puede hacer de uno Y puede hacer de dos Y luego un chico joven Que participa en el EVA Y que también tiene minutos en la primera plantilla Y bueno, pues ahora me imagino que jugaran muchas veces con dos bases Un reparto de roles Pero vamos, que evidentemente Una llegada de Monaghan pues le da un plus No solo de notación De ritmo de juego De presencia Y de jugador que ya ha tenido un impacto en la liga muy grande Y seguro, pero va a hacer muy bien este año ¿Qué necesitaría el equipo para ganar la columna? ¿Dónde está la clave? Bueno, hay varias claves Hay varias claves Primero, jugar como entrenamos Si es cierto que nosotros tenemos Posiblemente estamos hoy por hoy Por cómo tenemos el equipo hecho Y por las características de los jugadores Y por el rendimiento que están dando algunos jugadores Un excesivo No sé No sé decirlo Una dependencia quizás de los juegos exterior Vamos a ver Si nosotros somos capaces de anotar Desde fuera Competimos siempre Cuando nuestros porcentajes bajan No metemos El otro día Libramos un montón de tiros Y no éramos capaces de anotar Tenemos problemas para competir Y necesitamos sí que Que el juego interior Sume Ya no tanto en puntos Sino desde la creatividad Que podemos tener desde el posto bajo Que eso hoy por hoy Nos está faltando Cuando consigamos eso Seremos más competitivos Hablaba Sergio ayer De que todo el mundo Sabemos que tenemos que dar Un paso hacia adelante Sí, ellos lo están dando Por ejemplo En el partido de Samy No fue una cuestión de deseo Yo siento cuando el jugador quiere ganar Y ellos querían ganar Hay veces que no solo con el deseo Y con la intención se gana Hay que tener baloncesto Y en un momento determinado Nos ha faltado baloncesto Y eso es lo que tenemos que mejorar Decías el sábado Que se iban a hacer Todos los jugadores esta semana ¿Se han hecho esas pruebas? ¿No se han visto nada? Sí, bueno Se han visto El médico ha visto No lo ha visto tan claro Como para pedir otra prueba Entonces No nos queremos precipitar Primero por un respeto Toda la absoluta al jugador Que es el máximo implicado Y cuando tengamos la certeza Es cuando El club dará una nota Y ojalá sea decir Oye, mira, está todo muy bien Porque puede ser Y que va a entrar enseguida A participar con nosotros O no Eso la prueba no lo dirán Es más precaución que otra cosa Si fuese algo más grave No queremos precipitarnos Porque Este tipo de lesiones Lo que no queremos Es que se compliquen Y el servicio médico del club Está Haciéndolo como creo que debe hacerle No precipitándose No intentando meterle Forzar situaciones innecesarias Y para eso hay que tener La máxima información Y por eso queremos Una prueba más La semana que viene ¿Y todo eso viene del golpe? ¿O se ha grabado? No, no, no Viene del golpe Se ha complicado Hay veces que se complican Ese tipo de situaciones Y lamentablemente Pues ha cogido todo Ha cogido un jugador nuevo Un chico que necesitaba Entrar en la dinámica Ahora se pierde muchos partidos Pues bueno Vamos a intentar Solventarlo de la mejor forma posible Y la mejor forma posible Es Haciendo caso al cuerpo médico Que tiene unos plazos Tener la máxima información Y cuando se tenga todo Encima de la mesa La máxima información Decir Oye, mira Estos son los plazos Que nos quedan No, mi preocupación Es por el jugador No por la lesión Me preocupa Él a nivel personal Porque es su primera experiencia Como profesional Y no está saliendo Como todo el mundo Lo sueña Porque la primera vez Que te pones una camiseta Como profesional Quieres ya rendir Al máximo nivel Y todo esto le retrasa Pero no, no, no No es por la lesión Que no tenemos ni idea Lo mismo como es Sino porque a nivel personal Si me duele Con un jugador Mielo estoy pasando Y si se alargaran los plazos No tenéis Revitado absolutamente nada Primero vamos a esperar A saber lo que hay Y luego ya Lo estudiaríamos Pero no tiene por qué Alargarse Vamos a ver En cuanto al partido Coruña es Un equipo de vuestra liga Lo mismo No, no Para nada Ni parecido Coruña estará en el grupo De los cuatro o cinco Mejores equipos de la liga Y nosotros Pues lamentablemente No estamos en ese grupo Pero bueno Eso es algo obvio Simplemente a principio de temporada Ya se le metía En el grupo De favoritos Y Y Y ahora con la llegada De Zach Pues mucho más O sea Nosotros estamos ahora Para otro tipo de cosas Ahora y al principio No solo ahora Por el hecho de ir Como vamos en la liga Por tu conocimiento Cuando llegas a una cancha Donde has estado varios años Donde has estado bien ¿El partido se hace diferente? Bueno Me imagino que tiene Gustavo tendrá implicaciones personales Claro que sí Porque me imagino que Después de su estancia aquí Habrá hecho amistades Y que las conserva Y seguro Porque además Un tío estupendo Seguro que lo ha hecho Y nosotros Las sensaciones que yo quiero tener Es que cada vez que ha venido Coruña Aquí en los últimos años Hemos conseguido ganarle Y jugando un gran baloncesto Esas son las sensaciones Que yo quiero que tenga mi equipo ¿Ha logrado encontrar las referencias De bajo los tableros La gente de dentro? No, todavía no Bueno Estamos intentando Que tenemos que aportar más El otro día por ejemplo Ola hizo un trabajo tremendo En cuanto a subir bolas Hacer continuaciones Buenos roles Rebotea Tapos Eso es lo que sale a hacer Ahora necesitamos un poquito más De creación Desde el postrebo Y eso sí No le está costando un poquito más No sé si el primero No lo has dicho ¿Cómo juega Coruña? Bueno Son súper talentosos Muy talentosos Con jugadores grandes Muy muy grandes Posiblemente Sean los dos cinco más grandes De la liga Olmos Y Edu Sonseca Capaces de anotar Pero crear desde allí Sobre todo Sobre todo Edu Cuatro bases Con lo cual Su rotación Es de mucho ritmo Con jugadores Tremendamente Anotadores Desde el exterior Cualquiera de los aleros Son capaces de anotar Con un tres muy grande Que puede llevar al poste bajo Un magnífico tirador Pero que además Está acostumbrado a jugar de cuatro Como es Gilliam Pero bueno Son todo Como ya te he dicho Bases Que suman A todos los niveles Con Ángel Hernández Un jugador muy interesante Que es Trevor Que viene de una gran Una gran universidad Y es un gran anotador Y luego La inmensa versatilidad Que tiene Dimitri Flix Que es una de las grandísimas Estrellas de la De la liga Capaz de anotar desde fuera Capaz de poner la bola en el suelo Capaz de generar desde el poste bajo Bueno Es como un gran molestar Muy bueno jugador O si está afectando a vosotros mucho Tener un jugador menos Para las rotaciones Sobre todo para Encarar ese ritmo Que se supone Sí Bueno nosotros Cuando solo cuentas Con un base puro Se nota Contando que está haciendo Un esfuerzo tremendo Dani Para aclimatarse A una posición Que es muy muy difícil Es muy difícil Siempre repito Siempre la frase De que los bases Nacen y no se hacen Es muy difícil Construir un base Pero le está haciendo Un esfuerzo tremendo Y está entrenando Tremendamente bien O sea que no es fácil competir Jugando en un puesto Que no es el tuyo natural Aunque él tenga En su proceso Puede que sea Un gran base En un mundo Otro mundo Esos 20 negros Unidos son Cáceres 20 negros Unidos son Cáceres 20 negros Unidos son Cáceres Tuve un equipo Donde hace mil gas Hsu KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK Gracias por ver el video.